Hola a todos, mi nombre es Paula Gaviria y soy docente del C3, el Colegio de Ciencias del Comportamiento. Llevo 21 años trabajando en el apasionante mundo del marketing digital, las comunicaciones estratégicas y consumidor. Soy comunicadora de profesión de la Universidad de Medellín, especialista en innovación tecnológica de la Pontificia Bolivariana y especialista y máster de Psicología del Consumidor de la Universidad Conrad Lorenz en Bogotá. He tenido la fortuna de trabajar en diferentes empresas nacionales y multinacionales aquí en el país e incluso por fuera en México y Costa Rica. Quiero invitarlos a que hagan parte de las próximas materias que vamos a ver aquí en el C3.